Bueno, pues os hemos convocado, Feliz Lavilla y yo, que somos los ponentes del Grupo Socialista para la Ley General de Telecomunicaciones, para informaros de por qué el Grupo Socialista, el Partido Socialista, ha presentado una enmienda a la totalidad pidiéndole al Gobierno que devuelva el texto. Nosotros creemos que la Ley General de Telecomunicaciones es un proyecto, esto debería de ser un proyecto de futuro y, sin embargo, lo que nos está planteando el Partido Popular, el ministro Soria, al Gobierno de Rajoy, es precisamente una oportunidad perdida y una vuelta atrás. La economía digital tiene que ser una de las garantías de futuro, una de las garantías de generación de empleo y de mejor competitividad y de una mejor economía para nuestro país. Y lo que nos propone el Gobierno de Rajoy y esta Ley General de Telecomunicaciones es una vuelta atrás y sus objetivos están completamente alejados de los que creemos que tienen que ser. Hay una oportunidad para desplegar las redes ultrarápidas por todo el territorio y lo que eso supondría de empleo para muchas personas y para muchos jóvenes de este país y esta ley no la garantiza y esta ley creemos que solo genera un caos en la planificación del despliegue de las redes. Nosotros pensamos que hay que devolver el texto de la Ley General de Telecomunicaciones para traer una alternativa que, además, vamos a plantear con claridad con muchísimas enmiendas parciales y que no conseguimos que el Gobierno devuelva el texto y que consigamos un gran acuerdo en un tema en el que en los últimos años, con el Plan Avanza, habíamos conseguido un acuerdo de todos los partidos y eso había traído muchos éxitos y convergencia hacia los datos de la Unión Europea en nuestro país. Definimos esta ley como anticuada, puesto que no va al ritmo de la Unión Europea, quedamos por detrás de lo que está marcando la Unión Europea, definimos esta ley como alejada de la lucha contra la brecha digital, es decir, esta ley va a generar más desigualdad porque no garantiza la cohesión territorial, porque no garantiza la cohesión social y porque, además, en un momento como este, desprotege a los ciudadanos, desprotege a los usuarios. Estos cuatro calificativos que les pongo a la Ley General de Telecomunicaciones es precisamente lo que va a marcar nuestro modelo alternativo. Estamos convencidos los socialistas de que el despliegue de las redes ultrarápidas tiene que generar empleo y competitividad en nuestro país y que son perfectamente compatibles los intereses de las empresas con los derechos de los ciudadanos y de los usuarios que son los grandes olvidados de esta ley. Con un añadido, y es que, además, la ley no permite que desde las políticas públicas, que desde las Administraciones se cubra con la política esa cohesión social y esa cohesión territorial en aquellos lugares en donde no es rentable el despliegue de las redes. En definitiva, creemos que con esta ley no se van a cumplir los objetivos de la Agenda Digital Europea, de que el 50% de los ciudadanos tengan acceso a la red a 30 megas en 2020, como creemos que se deja exclusivamente el desarrollo al libre mercado y no se garantiza desde lo público como consideramos que se tiene que garantizar. Desde luego, Soria parece que quiere pasar a la historia, pero no por lo que pueda aportar de positivo, por lo que pueda construir en nuestro país, sino porque va siguiendo a ver, va alcanzando un gran consenso en que todos nos pongamos de acuerdo en que sus políticas son erróneas para nuestro país y, por desgracia, también lo que están planteando en la Ley General de Telecomunicaciones. Estos son los fundamentos por los que hemos planteado esta enmienda a la totalidad y decir que el PSOE va a tener una actitud constructiva y así lo vamos a plantear no solo en el debate, sino en las enmiendas, porque creemos que este tema, que la economía digital es vital, es capital para la generación de empleo y para la competitividad de nuestro país, lo demostramos cuando estuvimos gobernando y consideramos que tiene que ser parte de, como digo, el presente y el futuro de España. Gracias. 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 Gracias.